El día más hermoso Tal vez haya partido Pero una madre vive siempre en el corazón Camino hacia su casa con un pequeño obsequio Aunque ya se merezca el mundo y mucho más En este día hermoso yo quiero saludarla Decirle con el alma felicidad mamá Mi niño le prometí riquezas Tenerla como reina con lujo y esplendor Mi vida ha sido siempre dura Y solo su ternura la llevo en mi canción Camino hacia su casa con un pequeño obsequio Aunque ya se merece el mundo y mucho más En este día hermoso yo quiero saludarla Decirle con el alma felicidad mamá Mi niño le prometí riquezas Tenerla como reina con lujo y esplendor Mi vida ha sido siempre dura Mi vida ha sido siempre dura Y toda mi verdura la llevo en mi canción Tenerla como reina con lujo y esplendor Mi vida ha sido siempre dura Y todo su ternura la llevo en mi canción Y todo su ternura la llevo en mi canción Decirle con el alma felicidad mamá Eu no 15 de deseo Yo no 15 de deseo Y todo mi vida ha sido siempre yo Yo no es 9 de deseo